1, 2, 3, aquí estamos con uno otra vez Y ofrecemos un concurso alegre Destinado a probar su ingenio Por favor, arrincone usted su mal humor Y transforme en un juguete su televisión Un, ya sé, le rogamos briten atención Ya que pronto se levantará el teléfono Buenas noches y muchas gracias también a todos ustedes Por acudir una vez más a su cita con nuestro 1, 2, 3 1, 2, 3 y 4 ¿Cómo 4? Claro, 1, 2, 3 y la despedida 4 Así son las sevillanas ¿Ah, pero tú sabes bailar sevillanas? Bueno, no, pero eso no importa Eso no impide que el programa de hoy Se lo dediquemos a la Feria de Sevilla ¡Cantamos por Sevillana! Cantamos por Sevillana, de lo contenta que estamos Cantamos por Sevillana, de lo contenta que estamos Cantamos por Sevillana Cantamos por Sevillana, nos reímos por la noche Por la tarde y la mañana Nos reímos por la noche, por la tarde y la mañana Y levantamos las piernas, así con tal alegría Cantamos por Sevillana, de lo contenta alegría Porque esa va una linterna ¡Olé! Así me gusta, vamos, así es como se tiene que empezar un programa Con música y alegría Es para contrarrestar los últimos primeros planos del viernes pasado ¿Qué planos? Los planos que se hicieron a los concursantes, don Narciso Que... ¡Ay, qué planos, Dios mío! Al pobre concursante, cuando se le dijo Les ha tocado esta linterna Se le puso una cara de mochuelo con gripe Y ella se quedó quietecita, quietecita, quietecita Y así... Es verdad, si no le quedara un fuerza ni va a mover las cejas No os burléis de los concursantes, que los pobres no podrán ir al cine nunca más ¿Por qué no podrán ir al cine? Por el trauma, pequeña gran rubia, por el trauma Figúrese usted entrando en el cine y que el acomodador les muestre su linterna Y encima tenerle que dar propina ¡Qué duro! Oye, a mí que la linterna me parece maravillosa Con su luz roja, su sirena incorporada Lo de la alarma es definitivo Yo creo que debían de hacer con la linterna lo que la reina de Blancanieves con el espejo Decirle ¡Linternita, linternita! Dime hasta dónde hicimos el primo en el 1, 2, 3 Y la linterna le respondería ¡Au! A la que le van a sonar la alarma es a mí como no de comienzo el programa enseguida Así que, Alejandra, por favor, recuérdanos el nombre de nuestros campeones Son Ana Aranda y Pablo Carabias Madre e hijo y residentes en Madrid Es su tercera semana en el programa François, por favor, ¿quiénes forman hoy la pareja número 2? Son Miguel Portillo y Gloria Sagasti Son amigos y residentes en Barcelona Irene, tú nos presentas a la pareja número 1 Sí, la primera pareja está formada por Manuel García Girado y Emilia Castro Girado Son primos y residentes en Sevilla Hola, bienvenido Pues Emi estudia magisterio y Manolo trabaja en un banco Y qué bien, una pareja de Sevilla El día que le dedicamos el programa a la feria de Sevilla Estamos muy contentos Emi, a raíz de saber que venía, se puso a reír sola por la calle Pensarían que estabas loca, Emi Normal, dice, está chiquillo, está bajarona, vamos, esto es normal Y en el banco de Manolo no trabajó nadie el día que se enteraron de que venía el programa Y al día siguiente trabajaron menos, intentando confirmar que no era una broma Es verdad Porque además, sí están haciendo bromas, por favor Si le llaman a ustedes diciendo que vengan al 1, 2, 3 de invitados Lo recuerdo como la semana pasada No somos nosotros, ni yo, ni Chicho, ni nadie del programa Aquí se viene por invitación Bueno, pues nada, que haya muchísima suerte Alejandra, por favor Hola, buenas noches Hola Suerte Gracias Si ustedes deciden marchar a su lugar de vacaciones por carretera, tendrán que proveerse Si ya tienen coche, pues de otras muchas cosas Repuestos, agua fresca, mapas de carretera, etcétera Pero hay una cosa imprescindible Deberán conocer el código de la circulación Así es que por 25 pesetas deben decirnos nombres de señales que figuran en el código de circulación española Nombres de señales que figuran en el código de circulación española Por ejemplo, dirección única 1, 2, 3, responde otra vez Dirección única Dirección única Velocidad limitada a 40 Velocidad limitada a 40 Velocidad limitada a 100 Velocidad limitada a 50 Velocidad limitada a 50 Stop Stop Velocidad limitada a 60 Velocidad limitada a 60 Curva peligrosa Curva peligrosa Velocidad limitada a 70 Velocidad limitada a 70 Anuncio de curva peligrosa Anuncio de curva peligrosa Lo lamento por ti, hermosa Solo una peligrosa Es que ya de por sí el cartel de curva peligrosa es curva peligrosa Anunciarlas como anunciar el anuncio Es lo mismo Así que vamos a ver hasta ahí cuántas respuestas acertadas Patricia, por favor Pues son 8 respuestas acertadas A 25 pesetas cada una, 200 pesetas No está mal Nuestra segunda pareja a mí me dicen que son de momento amigos ¿Cómo de momento? De momento y de final Sí Estamos si quedamos bien Gloria estudia alemán Y Miguel es profesor de inglés Y han venido al programa embarcados por una tenebrosa maniobra de la directora de la escuela de idiomas y apoyados en la magia de unos amuletos ¿Qué amuletos? Por ejemplo Son unos malos griegos Son unos malos griegos, por ejemplo ¿Y sus compañeros de academia les han despedido a comprar cartas con gritos en medio del aeropuerto? Sí, ya se han enviado un telegrama, ¿se puede? ¿Se han enviado un telegrama para vosotros? Sí, sí ¿Aquí? Bueno, pues lo leeremos luego porque ahora tenemos que seguir con el concurso Alejandra, por favor Me pregunta, ¿podemos daros algo? ¿A ti ya has dicho? Hombre Sí Precisamente como cosa, no solo nuestra, sino de la academia también O sea, de los directores de la academia aquí Mira, esto es... Bueno, voy a empezar por ti, como mujer Ya que estamos en la época de los Oscars Pues un Oscar por simpatía ¡Ay, muchísimas gracias! Nunca pensé que me iba a dar un Oscar ¡Ay, qué bonito es este Oscar! ¡Precioso! Y después la hechicia, como le gustan tantos puros Y el programa dura tanto para que no se le acabe el puro Un puro enorme y un puro canario, además Muchas gracias Bueno, pues, Alejandra, por favor Suerte, mi arma Gracias Chiquilla Chiquilla, guárdame esto hasta luego Gracias Pues que haya mucha suerte Gracias Hay muchos hombres que, por una causa u otra, no han hecho el servicio militar Hay también infinidad de hombres y mujeres que, por gozar de una salud de hierro Jamás visitaron a un médico o pisaron una clínica Pero la burocracia nos envuelve en tal forma Que es casi imposible encontrar a un ser humano que no haya pasado algún momento de su vida en una oficina Quizás la oficina esté destinada a ser el hábitat natural del hombre del mañana Ustedes no serán excepción alguna y alguna vez habrán estado en alguna oficina, ¿no es cierto? Bueno, pues pongan a funcionar la memoria y díganos Por 25 pesetas Objetos y utensilios que formen parte del material específico de una oficina Y no cambien las cosas de tamaño o de color porque no valdría Objetos y utensilios que formen parte del material específico de una oficina Por ejemplo, la máquina de escribir Un, dos, tres, responda otra vez Máquina de escribir La máquina de escribir La papelera La papelera Máquina de coser Máquina de coser Un bolígrafo Polígrafo Las grapas Las grapas Una grapadora Una grapadora Taladradora Taladradora Un cuadro Un cuadro Papel... Papel de cebolla Papel de cebolla Un archivador Un archivador Un bolígrafo Yo lo lamento por Gloria, pero no admito dos bolis No, han sido dos veces bolígrafos Pero de todas maneras hasta ahí hay un montón de cosas de oficina, ¿no es así, Patricia? Son 10 respuestas acertadas a 25 pesetas cada una 250 pesetas Bueno, ya estamos con nuestros campeones Recordamos que Ana es bouticaria, porque tiene una boutique Y Pablo estudia biológicas Parece ser que se han hecho ustedes popularísimos Que lo señalan por la calle diciendo Ahí van la madre y el hijo Y hasta les piden autógrafos Sí, es que es famoso ya Es famoso, lo que pasa es que me han contado también Que Pablo tiene todavía más problemas con sus amigos Porque al seguir ganando ya no le piden caña de cerveza Ahora quieren tapas de gambas y de jamón Te van a arruinar Bueno, pues que haya mucha suerte Alejandra, por favor Vamos, alegría, campeones Nuestro tan consultado diccionario Nos dice que llanto es la expulsión de aire Que suele ir acompañada de lamentos y sollozos Ojalá que hoy salgan de nuestro programa riendo y no llorando Pero eso depende en gran parte del número de respuestas que nos den Cuando les pidamos por 25 pesetas Situaciones, cosas y causas que puedan hacernos llorar Situaciones, cosas y causas que puedan hacernos llorar Por ejemplo, pelar una cebolla Un, dos, tres, responde otra vez Pelar una cebolla Pelar una cebolla Perder un padre Perder un padre Golpe en la cabeza Golpe en la cabeza Que se te muera la madre Golpe en una mano Golpe en una mano Que se te muera el hijo Golpe en el pie Golpe en un pie Ver una película melodramática Golpe en la rodilla Tener, que te suspendan en un examen Golpe en la nariz Que te suspendan en un examen Golpe en la nariz Que un vecino te cuente el suceso que le ha pasado Golpe en el cuello Golpe en el cuello Que tengas Que no digas bien las respuestas de un, dos, tres Golpe en la pantorrilla Golpe en la pantorrilla Que tú ¡Apárense! 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 Esto parece un diálogo cómico Cuando dice Ana Que no digas bien las respuestas de un, dos, tres Inmediatamente dice Pablo Golpe en la pantorrilla Y digo ¡La pega! ¡La pega! ¡Seguro! ¿Cuántas respuestas, por favor, Patricia? Bueno, después de ver a Pablo un poco amoratado de tantos golpes Han sido 15 respuestas adertadas A 25 besetas cada una ¡375 besetas! ¡Bien! Y se les olvidó decir Que lo que hace llorar Pero a las tacañonas Es decir muchas respuestas aquí en el 1, 2, 3 Bueno, pasamos a nuestras segundas preguntas Y yo recuerdo Van a multiplicar por 200 Ya nuestros campeones han reaccionado Así que hay que ponerse firmes Francois, por favor Hola, que contestáis muchísimo Y con muchísima alegría Prácticamente a todas las ferias de muestras internacionales España acude montando un pabellón Donde puede admirarse la rica gama de nuestra artesanía En esos pabellones hubo un objeto que logró gran popularidad Se trata de un muñeco Don Nicanor tocando el tambor ¿Lo recuerdan ustedes? Pues bien, como homenaje a Don Nicanor Deben decirnos Por 200 pesetas Instrumentos musicales de percusión Instrumentos musicales de percusión Por ejemplo, el tambor 1, 2, 3, responde otra vez El tambor El tambor Las castañuelas Las castañuelas Los bombos Los bombos Las maracas Las maracas Los platillos Los platillos Los palillos de tambor Los palillos de tambor Los cascabeles Los cascabeles Los timbales Los timbales Bueno, pues vamos a ver cuántos instrumentos de percusión han nombrado Patricia, por favor Son 8 respuestas acertadas A 200 pesetas cada una 1.600 pesetas ¿No está mal? Pareja número 2 Van a multiplicar por 250 Y atentos que ya nuestra pareja de campeones va en forma y lanzados Así que a contestar muchas El ciclismo ha hecho que nos familiaricemos con la palabra italiana giro Giro significa vuelta Pero hay muchas cosas que giran, ciclistas aparte Y vamos a hablar de ellas Por 250 pesetas Díganos Cualquier objeto que gire por sí mismo o mediante un mecanismo Cualquier objeto que gire por sí mismo o mediante un mecanismo Por ejemplo, las agujas de un reloj 1, 2, 3, responda otra vez Las agujas de un reloj Las agujas de un reloj Marte Marte Un disco Un disco Plutón Plutón Un casset Un casset Los anillos de Saturno Los anillos de Saturno El hula hula El hula hula Saturno sin anillos Saturno sin anillos Un aro Un aro Un long play Un long play Bueno, pues vamos a ver hasta ahí Yo quiero aclarar algo Que si les ha sonado repetición lo de disco y long play A los tacañones también Pero es que un disco no solo es un disco de long play Si no puede ser el disco de un atleta Con lo cual aceptamos esa pregunta sin repetición Y hasta ahí, ¿cuántas respuestas acertadas? Pues han dado muchas, muchas vueltas Porque han sido 10 respuestas acertadas A 250 pesetas Cada una, 2.500 pesetas Buena cifra Campeones, ya saben que ya han visto que la pareja número 1 Pues no está mal La número 2 Muy bien, va a multiplicar por 2.500 Vamos a ver qué hacen ustedes Que haya suerte Adelante, Francia Hola, Pablo Me gusta tu nuevo corte de pelo Que traiga muchísima suerte Si la ves muy flamenca Es que es del sur de Bélgica La British Commonwealth of Nations Fue un vasto conjunto de comunidades Pueblos y naciones En los que se ejercía el dominio directo Desde Gran Bretaña En 1948 se suprimió la palabra British Muchos de sus estados se independizaron Y quedó solo la palabra Commonwealth Para definir una asociación libre de estados Hablemos de ella Y por 375 pesetas Díganos Países que pertenecen o han pertenecido a la Commonwealth Países que pertenecen o han pertenecido a la Commonwealth Por ejemplo, Gran Bretaña 1, 2, 3, respondo otra vez Gran Bretaña Gran Bretaña Gambía Gambía Canadá Canadá Sierra Leona Sierra Leona La India Costa de Oro Escuchemos la voz de los supertacañones Como la pregunta pedía países No podemos aceptar Costa de Oro Que no es un país sino el sector costero de Ghana Y anteriormente una colonia Con el nombre de Ghana Ingresó en la Commonwealth en 1957 Pues lo sentimos Ha habido un ligerito resbalón Porque vamos a ver cuántas respuestas acertadas Patricia Son 5 respuestas acertadas A 375 pesetas Cada una 1.875 pesetas No está tan mal Viene este ligero resbalón De nuestra pareja campeona Que nos tiene acostumbrados a llegar a esta tercera etapa Con muchísimo más dinero Hace que las 3 parejas estén bastante igualadas La número 1, 1.600 ¿Cuántas? 2.500 Va a multiplicar la número 2 Que es la que va por delante Y 1.875 la tercera Todo puede pasar Irene por favor Hola que tengáis mucha suerte En esta última pregunta En otra ocasión hemos preguntado por jefes de estado Reyes y presidentes Que hoy están al frente de sus naciones En cambio esta noche deben decirnos Por 1.600 pesetas Jefes de estado Emperadores Reyes y presidentes De Europa Que estuvieron durante este siglo Al frente de sus naciones Pero que por una u otra razón Ya no lo están Por ejemplo Alfonso XIII 1, 2, 3 Responde otra vez Alfonso XIII Alfonso XIII Mussolini Mussolini Hitler Hitler Franco Franco Churchill Churchill De Gaulle De Gaulle Alfonso XII Alfonso XII Han respondido muy mal Al mencionar a don Alfonso Si porque me temo que El rey Alfonso XII reinó Y murió a finales del siglo pasado Y pedíamos concretamente de este siglo Vamos a ver hasta ahí Cuantas respuestas acertadas Patricia por favor Pues hasta ahí han sido 6 respuestas acertadas A 1.600 pesetas Cada una 9.600 pesetas La pareja número 2 Con solo acertar 4 Ya le habrán ganado a la pareja número 1 Pero yo les aconsejo que intenten contestar las más posibles No solo porque el dinerito aumenta Sino porque nuestros campeones Pueden reaccionar Y superar esa cifra Irene por favor Que tengáis mucha suerte El sentido de la fe Es casi tan antiguo Como la existencia del hombre Sobre nuestro planeta Por eso a lo largo de la historia Ha habido y hay multitud de religiones Hablemos de ellas Y por 2.500 pesetas Díganos Nombres de religiones De todos los tiempos Nombres de religiones De todos los tiempos Por ejemplo La religión católica 1, 2, 3 Responda otra vez La religión católica La religión católica Vedanta ¿Cómo? Vedanta Vedanta El judaísmo El judaísmo Shintoísmo Shintoísmo Ah Mahometismo Mahometismo Anglicano Anglicano Presbiteriano Presbiteriano Holandesa reformada Holandesa reformada Evangelista 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 Hare Krishna Hare Krishna El budismo Por supuesto Que damos por sentado Que maometismo Es por los maometanos Con lo cual es una religión Pero vamos a ver Hasta esa alarma Que ha sonado Yo creo que hay muchas respuestas ¿Cuántas Patricia? Hay muchísimas respuestas Porque han sido 11 respuestas acertadas A 2.500 pesetas Cada una 27.500 pesetas Muy bien Patricia Que buen pimiento Bien pues Yo creo que nuestra pareja campeona Tiene que acercarse A las 20 respuestas ¿Cuántas concretamente Patricia? Con 15 Ya ganarían Bueno pues hay que hacer 15 respuestas En esta tercera pregunta Que haya suerte Irene por favor No te pongas nervioso Y a contestar muchas El diccionario nos indica Que hacer real y efectiva Una cosa Se le llama Realizar Por eso opinamos Que llamarle Realizar A llevar a cabo O dirigir programas de televisión Debe derivarse De la primera definición De la palabra Hablando de realizar Programas de televisión Por 1.875 pesetas Díganos Nombres de realizadores De televisión española Desde sus principios Hasta nuestros días Nombres de realizadores De televisión española Desde sus principios Hasta nuestros días Por ejemplo Ramón Díez 1, 2, 3 Responde otra vez Ramón Díez Ramón Díez Hugo Estuben Hugo Estuben Gabriel Ibáñez Gabriel Ibáñez Chicho Ibáñez De la Vega Fernando García de la Vega Fernando García de la Vega Llobet Almendros 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 Eh... Y me parece Que aquí En los realizadores De televisión Es donde nos hemos venido Abajo Porque no creo Que estén las 15 respuestas Patricia por favor ¿Cuántas? No Han sido 7 respuestas acertadas A 1.875 pesetas Cada una 13.125 pesetas Bien Pues Tenemos que despedir A nuestra pareja campeona Que hoy era su tercera semana Con nosotros Estas simpáticos Madre e hijo Que los veré Dentro de un momentito Yo en la eliminatoria Por favor François y Alejandra Quítenle las bandas Porque tenemos Nuevos campeones Pero creo Que debemos Despedirles Con el fuerte aplauso Que se merecen Pablo y Ana Gracias Y también tenemos Que saludar A nuestra nueva pareja De campeones A Gloria Y a Miguel Por favor Chicas Le quieren poner Las bandas Con este fuerte aplauso Bueno pues A ellos Bueno pues a ellos Les veré el próximo viernes A la pareja número uno Y a nuestros ex campeones En la eliminatoria Y también a todos ustedes Ahora hacemos una pequeña pausa Y volvemos enseguida Continuamos con nuestro programa Que hoy está dedicado A la feria de abril De Sevilla Y para nuestra eliminatoria Pues nos hemos inspirado En la calle del infierno Ahí es donde están Todas las atracciones Los pim pam pum Las tómbolas Todo eso que tanto Apetece y agrada A grandes y a chicos Y que mejor Que ponerlos a ellos Pues en este ambiente Pero vamos a sofisticarlo Un poco más Un ambiente Un poquito infernal Ellos están colgados En unos columpios A medio camino En el purgatorio Entre el cielo Y el infierno Yo creo que están más cerca Del infierno que del cielo Porque les han salido Ya hasta cuernitos Pero Y sus compañeras Serán a su vez Ángeles custodios De sus parejas Pero ángeles vengadores De la pareja contraria Estos ángeles custodios Impulsarán A nuestros Almas en pena Del purgatorio A que intenten apagar Las llamas del infierno Que están representadas Por unas velas Y sin embargo A su misma vez Que impulsan a su pareja Intentarán hacer De ángeles vengadores Con la pareja contraria Poniendo en su camino Pues tartas celestiales Que nublen su vista Y no les dejen ver Las llamas del infierno Hay que ir apagando velas Cada vez que apaguen una Pues François y Patricia Retiran la apagada Ponen una vela nueva Encendida Y ellos a seguir apagándolas El primero que consiga apagar 15 velas Será el ganador Eso sí Hay un pequeño problema Esas velas Como son un poquito infernales Pues están sobre un pie Y ese pie No se debe caer Si uno de ellos dos Por exceso de ánimos O de impulso Tira abajo el pie Donde están esas velas Automáticamente pierde Así que mucho cuidado Con el impulso que cogen Intentar pues Eludir Esas tartas celestiales Que los ángeles vengadores Les van a echar Y que apaguen muchas velas Y muy rápidamente Aquí no hay tiempo Sino que el primero Que apague 15 velas Será el que gana Y comenzamos ya Venga Ayudarles Vamos a animar a Pablo A Ana A Manolo Y a Emi Un aplauso de ánimo Venga Venga Pablo Muy bien Venga Muy bien Otra vela Otra más Va ganando Adelante Manolo Tres por dos Venga Pablo Que Manolo va por delante Cuidado con ese impulso Pablo Cuidado Cuidado Creo que va ganando Manolo Pero por mucho Esa otra Diez Esa Manolo Que ya lleva diez Once Arriba Venga Ocho Venga Venga Palabra Cuidado Nueve Ya La torre Venga 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 A la lado Manolo Cuidado Cuidado Ni te toques Cuidado 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 ¿Cómo se han puesto? Bueno pues Ana es la que más se ha librado de los cartazos No sé cómo lo ha conseguido Y Pero Emi por favor Para atrás Emi y Manolo Manolo apagó primero las 15 velas del infierno Así que le tenemos que decir adiós a nuestros campeones Ana y Pablo Con este fuerte aplauso Gracias Ana Gracias Pablo Miren Acompáñanos Ahora te voy a dar tiempo Para que se limpien los dos Y lo van a tener Y lo van a tener porque vamos a comenzar esta Feria de Sevilla de nuestro programa Con la alegría Con la alegría de unas sevillanas Estas Bueno María Bienvenida Esta sevillana se la debemos a María Jiménez María, tú eres sevillana Yo soy... De Sevilla De Sevilla ¿Por qué no nos hablas un poquito de ese ambiente de la Feria? Que me imagino que también volverás para allá corriendo Estamos allí Estamos allí Estamos aquí Estamos allí Porque la Feria de antemano está aquí montada, está preciosa Es una feria maravillosa con vino y con todo Con muchas flamencas Y... Estoy en la Feria Estoy en Sevilla ahora mismo Bueno, ¿y cómo está tu niño? ¿Por qué esto nos interesa? Ah bueno, eso es pasión de madre Dicen que es pasión de madre, vamos Está guapísimo, es precioso Se parece al padre A mí se parecen los morros ¿Sí? ¿Para qué quiero más? ¿Para qué quieres más? Pues que te sigas creciendo con mucha salud Que crezcas muy sano y fuerte Que sigas con tus éxitos Y a ver qué me puedes dejar antes de irte Yo creo que traía para aquí algo Ay... A ver... Estoy como callolada Me parece muy bien un volante de tu gata Que mejor Pues ahí está Gracias María Y hasta siempre María Jiménez Buenas noches Hay la vida que pintas Es desgraciada que traigo Bueno, Jorge ¿Qué hace usted vestida así? No me voy porque mi, porque mi, mi Érano que voy Decid o leo Y... ¿No había un logo terapeuta? ¡Ole! A ver, a ver, eso Pues él y yo queremos comprar un pipí para cata ¿Un qué? Un pipícito para casarnos Ajá ¿Y eso qué tiene que ver con que usted vaya vestida así? A ver, pues que me dijeron que en la... A que parezco un gatito Bueno, en la feria de Sevilla Pues que había un trabajo Y me dije ¡Lol! ¡Ole! Tú vete a... 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 Yo no digo nada No, si no te digo a ti Ah Ok Tú vete a Sevilla Y me... Y fue a Sevilla Claro que me fui a Sevilla Es que además como el trabajo estaba En la calle del infierno Me dije otra vez No, Loli Tú vístete con propiedad Y mira lo que me alquil Loli Que la calle del infierno No tiene nada de infernal No, no Allí hay una gran alegría Donde se montan las tómbolas Los pim pam pum Los tíos vivos Pues tío vivo el que me contrató Enhorabuena Tiene usted trabajo No, no era mala, Rubia No era mala El tío me miró Y me dijo Te voy a hacer la estrella de la feria Chata Cosa que me solo ya agachó Ondeo, ¿sabes? Y entonces me dijo A ver, sonríe Y yo En sonreír ¿Vale? Entonces dijo Vale Cinco mil diarias Si consigues no Parar de sonreír en todo el rato Y yo pues vale Titi, ven Y te la ganó No, ¿qué va? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tenía que estar con la cabeza puesta en el pim pam punto el rato ¿Sí? ¿Aprende? Decía el tío Una muñeca pa' quien le den un cuerno a la señorita Tres si la descuerna del fondo Y claro, así a ver quién aguanta la sonrisa con tanto pep Elotazo, ¿no? Mira, te dejo el tridente Y yo me voy a mi casa Yo ya no ¿Y su curación? Uy, sí Si estaba allá casi no Normalita Pero claro, con tanto pelotazo en el cu... En el cu... ¿En dónde? No En el cuerno Con tanto pelotazo, hija mía He vuelto a ponerse un... Nervioso Mira, mira Qué graciosa, ¿no? Parece un nene Un nene túno Adiós, mamá Voy a ver si le asusto otra vez a mamá Y ya tenemos dos regalos aquí Pero para el tercero Vamos a ir a nuestro decorado Que todavía no lo he descrito hoy Y hoy nuestro decorado pues es... Intenta ser un homenaje a esa feria de Sevilla Como la real Donde están todas esas casetas Llenas de carolitos Llenas de luces De la alegría de la gente Por supuesto hay señores vendiendo globos Chicos vendiendo claveles Que sería Sevilla sin claveles Pero lo que nuestro decorado no puede hacer Aunque tengamos la mejor intención Es reproducir esa alegría Esa vitalidad Esa forma de vivir esa feria de abril Que tienen en Sevilla Y solo pretende ser un muy, muy humilde homenaje A esa tierra tan maravillosa Y a esas ferias tan lucidas y tan llenas de alegría Así que vamos a ir a una de nuestras casetas Y François y Alejandra por favor Abran una de las casetas ¡Es Pepe de Arrosa! ¡Es Pepe! ¡Bienvenido! A favor de la corriente va nuestra barca Belén Que nos miren desde el puente Y que la envidia nos siga Que queriéndonos tú y yo Deja que la gente diga ¡Qué bonito! Muchas gracias Pepe Gracias a la que tienes tú La que derramaron sobre ti en la fila bautismal Y la que tú echas por la boquita cuando abres el mar Madre mía, todos esos llanos son así de piropiadores Bueno, a ver si me entero yo que hay uno solo Que no sea capaz de decirte algo Viéndote la cara y viendo esos ojos Hombre, Pepe, pero yo me imagino Que tú habrás venido hasta aquí Pues para algo más que para echar un piropo Ya lo creo, mujer A traerte esta seta ¡Qué hermosa! Y no olvides que ahora en Sevilla Hay cada seta Pues sí, es verdad Bueno, te hubiera querido traer también Un patio desadornado con flores ¿Un patio con flores? ¿Por qué? Hombre, porque así había más setas ¡Qué curioso! Curioso Curioso yo por saber lo que hay ahí dentro Y no me voy a enterar Bueno, pero es que ahora no se puede saber Pero no, pues ya lo sabrás Ya lo sabrás Bueno, y también te iba a traer esto por si las moscas Que esto es algo más que una seta ¿Algo más que una seta? ¿Qué? Una receta Pero, Pepe, ¿qué lío te está formando? Bueno, me voy a guardar ¿Lío? Lío el que se está formando es el ET ¿El ET? El ET, el extraterrestre El monstruito ese ahora con motivo de la feria Se está pegando unos paseos Se va de caseta en caseta Se pone a bailar, a cantar Y se pone ciego Mira Y ahora ya no va por la calle diciendo Mi casa No, va mi caseta ¡Qué exagerado! Está ciego Por mi sitio de mi balón ¡Loco va! Qué exagerado, Pepe, de verdad Exagerado no Pero por si las moscas yo ya me voy a marchar Porque se me está haciendo tarde Como las despedidas son siempre muy tristes Yo te voy a cantar una sevillanita Una sola, nada más Va a partir ¡Vamos ya! ¡Tomi, ese! ¡Ale! He venido de la feria De Sevilla al 1, 2, 3 ¡Ale! De la feria de Sevilla He venido al 1, 2, 3 He venido al 1, 2, 3 Y te trae un detallito Una copa y un clavé Una copa y un clavé Y metido en esta seta Que luego tú vas a ver Una cosa que no digo Porque no sé lo que es Aquí te lo dejo guapa Yo me vuelvo pa' la feria No me puedo entretener Me llamas a la caseta Y me dice lo que es Adiós, alero Gracias, Pepe de Rosa Gracias Gracias Bueno, pues ahora empezamos Y empezamos porque tenemos tres regalos Tenemos este Que nos ha dejado María Jiménez Tenemos aquí este tridente Y la seta que nos ha traído Pepe de Rosa Y uno de los tres hay que dejar ¿Cuál dejamos? ¿A ti qué te gusta? A mí me gusta la seta Y esto porque... El tridente, no Y los volantes no... Me hace mucha gracia Es un patillo volante Eso Lo que ustedes me digan Yo creo que... El volante El volante Pues empezamos porque la tarjetita está aquí Ya la he visto a mano Vamos a ver Lo que viene aquí Los clásicos trajes andaluces Igual que los coches Llevan volantes Lo dejamos Para que ustedes vean Que lo que decimos es cierto Acaban de perder Este volante Y también el que lleva Este coche ¡Oh! Este coche es un Ronda Crono El coche con más espacio físico Butacas envolventes Y volante de altura regulable Un precioso coche Que creo que se merece Un gomo más grande que ese ¿No? ¡Oh! Lleva tu tarjetita Y una tarjetita por aquí Bueno, seguimos teniendo la seta Y tenemos el tridente Y yo tengo que pedir un nuevo regalo Para que podamos tener tres... Buenas noches, querida señora Permítanos unas palabritas Sí, pues lo que ustedes quieren, caballeros En el año 1292 Que ya ha llovido desde entonces Pues no adquirió auténtica carta de naturaleza Hasta 1847 En que nosotros Haciéndonos ecos De las aspiraciones De muchos sevillanos Que deseaban tener Una feria propia Parecida A la de muchos pueblos De la región Pues organizamos Y fundamos La feria sevillana Ah, entonces Gracias a usted Señor Conde de Ibarra Y a usted Don Narciso Bonaplata La feria de abril Es la feria de abril Exacto Y gracias a nosotros Ay, en Sevilla Hay unas casetas Con una música Y un real de la feria Con unas luces Y unas muchachas Bailando con unas Con unas ganas de bailar Trae Narciso Mira, mira Como se le alegran los ojillos Pues aquí Aquí le dejamos Este valioso documento Muchísimas gracias Gracias, gracias a ti Hija, gracias a ti Que es que Bueno, te veo todos los viernes ¿Sabes? Y me gusta mucho Porque tienes Un gran Una gran inteligencia Gracias Bueno, y también También nos gustan mucho Las secretarias Ah Sobre todo Alejandra Alejandra Porque tiene Unas grandes y hermosas Gafas Ay, que gafas Tiene esa chiquilla ¿Quién se las graduará? El graduador Que se va a graduar Muy graduadosa Ahora 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 nos volvemos A la feria Por casualidad Tú no sabías El teléfono de Alejandra Que nos tiene Bueno, pues Ya preguntaremos Mucha suerte Ahora, vámonos Narciso Muy bien Pues tenemos Este pergamino Que nos han dejado El conde de Ibarra Y don Narciso Buena Plata Y esto es una historia Verídica Es un nombre Si esa es la historia De la feria de Sevilla Y aquí tenemos La seta Que nos ha traído Pepe da Rosa Y el tridente Tenemos que volver a dejar uno Primero vamos a ver Lo que más nos gusta De los tres Vale ¿Qué es lo que más te gusta? Yo, para decir Yo me quedo con esto Porque todos ven Que el más me gusta Bueno, pues entonces A mí no me gusta la seta Vale, pues mira La podemos dejar ¿Vale? ¿Quieres dejar la seta? Vamos a ver Yo desde aquí no veo tarjetita Emi, vamos a ver Si tú ves una tarjeta por ahí Con mucho cuidadito Y sin mirarla Me la traes Sería ridículo Que ustedes Se pusieran una seta En la cabeza ¿Sigo leyendo? Sí Patricia, por favor Pero como una seta También es un hongo Aquí tienen ustedes Por favor, Patricia Un clásico Y elegante hongo Muchas gracias Un clásico Y elegante hongo ¿Qué trae tarjetita? ¿Qué hago? Voy a tirar una tarjetita por ahí ¿Quiere que te lea el principio del hongo? Solo el principio ¿Os quieren? Solo el principio Vale Desde luego Los sombreros En este caso los hongos Por ir colocados En el último piso De nuestro vestuario Son las prendas de vestir Que disfrutan Del mejor de los panoramas Niño, hoy se nos manda De viaje Mercedes No Hasta ahí puedo leer Bueno Bueno Vamos a dejar el hongo Un poquito más Vale El hongo no me No me desagrada Con eso Esto es tan añejo Esto lo pongo aquí Yo estaría el papelote ese Vale Quitamos el papelote Yo no veo tarjetitas Y vamos a ver ¿Qué dice el papelote? A ver Lo voy a abrir por aquí A ver si puedo ir leyendo Puedo ir leyendo Es que dice En este mundo Todo puede lograrse Gracias a la voluntad De los hombres Y por supuesto Al dinero Y no puedo leer más ¿Sigo leyendo? ¿No tengo fuego? No Esto no es El dinero Sigo leyendo De todas formas ¿No? Sí ¿Sigo leyendo? Sí Lo que ustedes me digan Muy bien En este mundo Todo puede lograrse Gracias a la voluntad De los hombres Y por supuesto Al dinero En nombre de los caballeros Que hicieron posible La creación De la feria de abril El conde de Ibarra Y don Narciso Bonaplata Bonaplata Han perdido En este caso Ustedes Este lingote De cinco kilos De plata pura Que viene por ahí Otra exactilla Bonaplata Aquí lo tienes Exactamente lo que he leído Bueno pues Espera Patricia Yo te lo rollo el pergamino Y creo que se merece Uno más grande Que ese todavía Venga Muchas gracias Patricia Bueno pues Yo creo que Después de haber perdido Dos premios tan estupendos Como ese Y antes de pedir el tercero Podríamos hacer Una pequeña pausita Vamos a hacer Una pequeña pausa Ponen un poco de publicidad Y volvemos enseguida Bien después de esta pausa Ya estamos de vuelta Y voy a recordar Lo que tenemos Tenemos el tridente Que nos trajo El demonio Loli Y tenemos aquí Este hongo Que tiene una tarjetita Que a su vez Vino de la seta Que nos trajo Pepe da Rosa Y ahora para seguir jugando Yo tengo que pedir Un tercer regalo Vamos a volver A las casetas De nuestra feria De abril particular Aquí en el 1, 2, 3 Y por favor Alejandra y Francois Tráiganme algo De una de las casetas Abran una de las casetas Muchas gracias Es que si hay algo Que no puede Que no falta En toda Andalucía Y en Sevilla Por supuesto Es el salero Así que tenemos ahora El salero Tenemos el hongo Y tenemos el tridente ¿Cuál dejamos? Yo te sigo insistiendo Que a mí me gusta mucho el hongo El hongo El caso es que no sé por qué Pero es un presentimiento Está bien Y el tridente Si no fuera porque lo ha traído La Loli Me gusta también Lo que pasa es que Loli ya dio un buen premio La semana pasada Y dos seguidos No sé ¿Podemos dejar el tridente? El más sal Es lo que sobra Eso Sal no ¿Lo que usted me diga? No De la sal Mira a ver si tiene una tarjetita ¿La ves? Sí Muy bien ¿Me traes la tarjetita? ¿La del principio solo? Muy bien Andalucía en general Y Sevilla en particular Tienen mucho salero Hablando de saleros Como ustedes saben La sal común No es otra cosa Que cloruro de sodio cristalizado A la sal Que se obtiene De depósitos naturales Se le llama sal gema ¿Ya está ahí? ¿Puedo ver? No, yo quitaría la sal ¿Eh? ¿Quitamos la sal? Vale, déjame la sal Déjame la sal Yo decía que a la sal Que se obtiene De depósitos naturales Se le llama sal gema Y como la sal es cristal Y gema Acaban de perder Vamos a ver Me quito esto Y lo ando a rodar por allí Pues no unos cristales comunes ¿No? Sino lo que hay aquí Vamos a ver Que yo vuelva a la mesa Estos Maravillosos Topacios Humo De 57 kilates Y medio Cada uno ¿No te dije yo Que era una sugerencia Muy brillante? Pero mira que pendiente Es más feo Seguro que digo Muy feo, ¿verdad? Yo los topacios Que me decimos 17 kilates Todos los días Cuando me los quieres regalar Digo no Irene por favor Hasta ahora vamos a ver Muchas gracias Irene Cuidado no te asalten Y ya te llevas el salero Tenemos el hongo Tenemos el tridente Están perdidos ¿Qué? El coche Los gemas Un lingote de plata Buenas noches Buenas noches Pero en este programa Cada vez están más locos ¿Qué tiene que ver con la Feria de Abril? Un árabe Y dos chicas Que parecen Argentinas de la Pampa ¿Cómo la vio? Mire Permítanme que me presente Mi nombre es Al Esquindi Profesión poeta Yo escribía Sevilla Cuando Sevilla era mora Entre otras de las cosas Que escribí Si en Sevilla Se pidiese leche de pájaros Leche de pájaros Se encontraría Con ella Con esto Eso para significar Que en Sevilla Pues está todo Lo más grande Y lo más lindo del mundo ¿No? Claro que estoy un poco arrepentido De haberlo escrito Doña Mayruch ¿Por qué? Por culpa del Ibañez Arradores Me obligó a traer leche de pájaros Por eso me tuve que ir a la Argentina Y este saco Como ya hay tanta clase de vacuno Y vacas por aquí y por acá Pues claro Tuve que traer esta vaquita Con alas A ver si le vale Si le da la leche de pájaros Como yo dije Lo único bueno que tiene esto Esta vaquita Se le puede cantar eso Me da leche merengada Ay, qué vaca tan alada Tolón, tolón Tolón, tolón ¿Qué quiere decir? Ay, qué vaca tan salada No, dona Mayrucha Tan alada En primer lugar Porque la vaquita tiene alas Y en segundo lugar Porque si no, no hay chiste Ah, pero eso era un chiste ¿Qué sí? ¿Que no le gustó? No, no mucho ¿No mucho? ¿A poco que no lo encontró novedoso? No ¿Y que no lo encontró inteligente? Tampoco Lo que sí va a encontrar Novedoso e inteligente Es mi último pensamiento telefónico Ay, qué ensalida Que sí, que sí, Mayruchita Que sí, que sí Piti-clín, piti-clín Piti-clín, piti-clín Piti-clín, piti-clín A ver Aló Está Agustín Loli del infierno Con su tarjetita ¿Cuál dejamos? Mira, yo De sal No sé, pero De merengue Y de cuerno Estoy altísimo ya No quiero saber nada De cuerno Ni de merengue No, no, no No quiero la vaca Esto debe tener una tarjetita ¿Por qué no la buscas Por aquí Por detrás de la vaquita? Si no la ves por ahí Ya la encontré Pues tráemela sin mirar Ya, ya no saben Dónde poner las tarjetas En este programa Ay, por Dios Límpiate Aquí está Y empiezo a leerla En la Argentina Se encuentran Casi todas las variedades De ganado vacuno ¿Sigo leyendo? Sí, sí, sí Sí Para que ustedes Hagan sus pinitos Como ganaderos Acaban de perder Esta vaca A la que difícilmente Podrán ordeñar Pero para que tuvieran algo Donde por lo menos Hubieran podido hacer Que pastasen las vacas También hubieran ganado En la provincia de Segovia Cerca de su capital Seis parcelas Que totalizan Más de 35.000 metros cuadrados ¡Oh! 35.000 metros cuadrados De seis parcelas En Segovia Cerca de la capital Y yo tiro otra tarjetita por aquí Para que vean que es verdad Bueno, Mayra Pero quedan cosas buenas ya Creo que ya nos podemos ir Vamos Mejor que nos vayamos Para las ferias Quedan cosas Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Bienvenidos Pero ¿Quiénes son ustedes? No nos conocen Nosotros somos Los que llevamos alegría A todas las ferias Y festejos de España Nosotros somos Los que con nuestro arte Hacemos llegar Los regalos Y los artículos más Variados Al público Para que los lleven Como recuerdos Desde esos festejos A su casa Nosotros somos Los charlatanes de España Claro, los charlatanes Y si su nombre es Yo soy Ramonet II Claro Usted es el campeón de España De los charlatanes Durante dos años Aquí Ramonet ha logrado vender El agueducto de Segovia Y el submarino de Isaac Peral Sí, sí, sí ¿Y ustedes, señores Todos son charlatanes? Pues sí Por ejemplo ¿Usted qué vende? Aquí le presento a ustedes Un traje de Tergal Que va usted a comprarlo A cualquier establecimiento Y ya sabe usted Que para comprarlo Tiene que comprar tres metros En los tres metros Le puede salir usted Como es doble ancho Tira para allá que lo vea Tira para allá que lo vea Le puede salir usted Americana, pantalón y chalé O bien le sale usted El traje de chula de sastre Para señor El traje va usted a comprarlo A cualquier establecimiento Y menos de 1.500 El metro no se lo da Yo en vez de cobrarle Las 1.500 del metro Que serían 4.500 del traje Yo le voy a cobrar 6.000 pesetas Que son 1.500 pesetas Más de lo que vale Claro Ustedes están acostumbrados De que si le rebajan De que si le doy Que si no le doy Nosotros la venta La basamos en lo siguiente En vez de darle a usted Una prenda Y ganar un tanto por ciento No merece la pena Hay que vender 10 Y ganar menos Y ganar más Ese es el sistema de venta Yo le cobro 6.000 pesetas De este traje Y en las 6.000 pesetas Tengo este momento Le voy a entregar Para la casa Para la señora Un juego de cago De hecho En artesanía Abordado Para la casa Que menos de 2.000 pesetas No se lo da Yo se lo entrego De regalo Y en las mismas 6.000 pesetas Que lleva usted el traje Lleva usted el juego de cama Por si tiene usted Una chica joven En la casa Para que le haga usted Un recuerdo Un regalo De recuerdo nuestro Tenga usted Una corcha Toda calada En cualquier establecimiento Que vaya usted A comprarla Menos de las 2.500 No se la van a dar Tira para ella Que la vea Porque es una prenda Hermosa De verdad Mire usted Mire usted que prenda Y mire usted Que joya Señor Y son 6.000 pesetas Que cuesta trabajo Remir las 6.000 pesetas Pero yo le doy a usted el traje Le doy el juego de cama Le doy la corcha Y ahora le voy a entregar A ustedes El regalo Que más obsesión tengo Llevo 40 años Detrás de entregarlo Y aún no he encontrado La mujer Que quiera llevársela Sí En un momento Tenga usted La braga Atómica Una braga Para guardar la línea En una braga Que no he encontrado Todavía ninguna señora Mire usted que prenda Muchas gracias Me ha convencido usted Me ha convencido Y se lo compramos también Pero Ramonet A mí lo que me parece Que vuestra profesión Tiene un poquito que ver Con la mía Pues sí Desde luego muchas cosas Le ponemos atención A este programa Porque parece Una copia nuestra O nosotros Confiamos de usted Una de las dos ¿Y Ramonet qué vende? Pues manta Bueno, vendo cualquier cosa Bueno, pero en este momento Manta, pues venga Pues mira Dame una Hombre Venga Les voy a presentar A ustedes Una manta La manta esta Tuve el privilegio Y la distinción De por primera vez En España Cuando se fabricó Porque mantas Todo el mundo tiene ¿Verdad? Pues bueno Esta es una manta Excepcional En pura lana Pero la lana Ha sido acondicionada Porque los corderos Le echan unas bolitas En el pienso Y entonces Esta fibra Va templada A 1500 calorías Y van los filos repasados A doble lupa Es decir Que esta manta Es algo excepcional En rompible ¿Sabe lo que vale? 6000 pesetas ¿Sabe lo que le cobro? Pues le voy a cobrar 5000 por cobrar algo Pero como buen charlatán Tengo que hacer regalos Un momento Póngale Dame Esta por ejemplo Que es una manta corriente Llamamos pan de los pobres En todas las casas esta Pues toma Esta es de cuerpo y medio Aquí no engañamos a nadie Kilos de mil gramos Si digo que es de matrimonio Si digo que es de cuerpo y medio Tiene que ser verdad Yo no digo de chico No, no, no Hombre Dame Ahora Para esta feria Por si usted ha venido aquí A la feria de Sevilla Y momentáneamente Trae un caballo O no lo trae La manta Sevillana Esta es la manta Que usó Curro Jiménez En aquellas cacerías Antiguamente Cuando iba por el monte Usaba dos cosas La manta y el trabuco Hoy en la vida moderna Para hacer casi lo mismo ¿Saben ustedes lo que usan? Pues un bolígrafo y una cartera Pero el fin Vale también para un sofá Polo Y señores Un momento Llega el momento Pulpidante El momento maravilloso Igual que avanza la electrónica Igual que cruzan los aviones El espacio Igual que las cápsulas van por ahí También avanza la cuestión de las mantas Señores Les presento por primera vez en España La manta de placa solar La manta de placa solar Claro Estas placas solares Van a juntas con esta manta Dame los cables Se conectan Y usted las coge así Durante el día Y las pone al sol Ellas absorben el calor solar Por la noche Por mediación de estos canes Se conectan Y la agradúa a usted Como quiera es decir Usted se acuesta Y dormirá caliente La dulzura Es inigualable Pues esa va de regalo Y ahora Otro triunfo más Si no cabe Si no cabe Hombre Si no cabe Si no cabe Esa Tampoco cabía Tu suegra En tu casa Y allí la tienes Y allí la tienes A tu suegra Y a tu suegra Y a tu suegra Y a tu suegra Y a tu suegra Señores Algo maravilloso Y algo grande Había que presentar En esta magnífica feria De la alegría De aquí de Sevilla Y yo tengo el gusto De presentarme La manta sauna Esto es como si Comprara usted Un baldeario Es decir Usted Está un poco obeso La coge Se tapa con ella de noche Y a la mañana siguiente Está como un cidio Ahora bien O se acuestan dos Al otro día Amanecen tres Y La dulzura de ella Es también medicinal Porque esta Cura la tos Anda Fatiga Es decir Como si estuviera En un baldeario Térmico He terminado Y ya En las 5.000 pesetas Para que Dante Diga para mí Te entrego Una Dos Tres Dos regalos Un juego de tocador De 32 piezas ¿Un juego de tocador De 32 piezas? Y un juego De escritorio De 8 A ver me ha convencido Me llevo el lote Todo eso Y esto A ver Aquí Entrégaselo A todos los regalos Un juego claro Un juego de tocador Y yo no miento Un juego de tocador De 32 piezas Aquí lo tiene usted 32 púas Es decir Exacto Si el juego De escritorio Lo puede usted desmontar Y tiene Las 8 piezas Y por eso digo Que yo no pongo Que yo no miento Y dame ahora El símbolo Del charlatán Este El verdadero charlatán Para llamar la atención Y hacer el corro Ha de saber manejar Esta magnífica campanita Y ahora Como campeón de España Tengo el gusto De nombrarla Charlatana honorífica De España Muchísimas gracias Y un momento Que aún falta más Si nos perdona Y nos otorga Ese honor Nombramos También Primer charlatán Honorífico Para que presida Nuestro próximo concurso Que va a ser internacional Aquí lo tiene A Narciso A Chicho Claro Tú también te mereces Esta placa de charlatán Muchísimas gracias A todos los charlatanes Que han estado aquí con nosotros Y mandando El más caluroso De los saludos A nuestra tierra Orihuelica del Señor El nombre de su ayuntamiento Yo le entrego aquí La vida, pasión y muerte De Miguel Hernández Para que ustedes las tengan Precioso regalo Muchísimas gracias Y a todos los charlatanes Que han estado con nosotros Muchísimas gracias Gracias Chicho Chicho Me parece que deberíamos Darle las gracias Tanto a tú como yo A los charlatanes Y a Orihuela Por habernos nombrado Charlatanes honoríficos Por supuesto que sí Y es un gran honor El que nos hayan nombrado Por supuesto Y nos sentimos muy orgullosos Patricia, por favor Estas placas No son del concurso Porque nos las han dado A Chicho y a mí Tómalas de Chicho Y tómalas La mía tiene una tarjetita Espera, espera, espera Que yo quito esto Y te dejo esto a ti Vale Muchas gracias Bueno Y tenemos fans de Patricia Aquí en el público Y tenemos un regalo más Aquí tenemos este regalo Que es el que nos han traído Los charlatanes Y tenemos el hongo Y tenemos el tridente ¿Cuál de estas? El hongo Esto me suena a bombilla ¿La bombilla? Sí Es que De lo que hay ahora mismo Lo que menos me gusta Es lo de los charlatanes Porque los charlatanes Yo nunca me he fiado a los charlatanes ¿Nunca te he fiado a los charlatanes? No Porque Para engañar a uno Favorecen a algunos Pero Favorecidos son muy pocos Esto no es un engaño Te puedo decir hasta ahí No es un engaño Uno de los tres tenemos que dejar Tú me preguntaste hace un rato Si había un juego Ahora hay un juego en la mesa Eso es Y solo eso puedo decir Vamos a quitar el tridente ¿No te gusta? ¿No te gusta el tridente? Esto me suena Bueno, venga, vale Quitamos el tridente Quita el tridente En la calle del infierno Están las atracciones De la Feria Sevillana Nosotros nos imaginamos Que en cualquier calle del infierno Debe hacer mucho Pero mucho calor Por si quieren refrescarse Pueden ir A la playa de Isla Cristina Huelva Donde acaban de perder Un estupendo apartamento ¡Oh! Bueno, pues quitemos este tridente de aquí Muchas gracias, Irene Y tarjetita por allá No, te quedan regalos, ¿eh? Yo no digo que no sea ni que no lo sea Pero esto no es lo último todavía Ahora vamos a volver a las casetas Porque en las casetas de la Feria Sevillana Pues hay alegría Sobre todo alegría, música Hay unos más pobres Otras más ricas Pero en todas, todas reina la alegría Y sobre todo la música Y hay, bueno, pues guitarristas Música de todo tipo Y hay hasta concertistas Concertistas tan buenos Como este que tenemos hoy nosotros Muchas gracias, Juan Suárez Bueno Y aquí tenemos, pues El tercer regalo El que nos ha enviado el concertista Tenemos El juego Que nos dejaron los charlatanes Seguimos teniendo el hongo Que venía en la seda ¿Cuál dejamos? Esto lo dejamos Esto ¿Viste, tarjetita? ¿Te parece? ¿Esto? ¿Te gustan a ti los palillos? Vale, venga, vamos a dejarlo No, si te gusta No, no Aquí, tarjetita ¿Quieren que empiece a leer? Sí, sí, que se termine Todos hemos oído alguna vez La frase tópica Alegre como unas castañuelas Sigo leyendo A ver, como unas castañuelas Me ayudamos a poner Quieto ahí Para ahí Para ahí Para ahí Guardala Guárdala Guárdala Y lee el hongo Termina de leer el hongo Dejámoselo Sí Sí Es un bombillo Eso lo guardamos para el final Como último recurso Yo decía Que como los sombreros Están en el último piso Las prendas de vestir Pues son de las prendas de vestir Que disfruten del mejor De los panoramas Sigo leyendo Sí, sigo leyendo De ahí Que los sombreros Siempre se nos suban A la cabeza Como a la cabeza Puede subírselos Abran chicas Por favor Todas estas botellas De manzanilla De fino De amontillado Y de oloroso Bueno, pero Ya que han perdido Este estupendo premio Patricia, por favor Coge el cañero Que hay ahí Con unas Eso Tráelo aquí, por favor Porque ya que han perdido Estas estupendas botellas De vino Te doy Una tarjetita por ahí No te vayas Yo quiero aprovechar Para Ya que le han perdido Estas botellas Que nos pueden llevar Este estupendo vino a casa A brindar A brindar Y de esta manera Tú también, Patri A brindar Pues por todo Sevilla En un día como hoy Por esa feria de abril Que siga siendo tan bonita Y tan alegre Y para todos los sevillanos Y todos los andaluces Y españoles Que podemos ir allí Que la disfruten Por Sevilla Por Sevilla Sí, por Sevilla Tenemos el fuego Que nos trajeron los charlatanes Y en la feria de Sevilla Hay algo que no puede faltar Y que no hemos tenido De verdad, de verdad Hasta ahora Que es Unas sevillanas bailadas Así que Adelante esas sevillanas Gracias a todos los que nos han llegado Gracias a todos los que nos han llegado De la casa de Sevilla Huelva y Cádiz De Madrid Con el grupo Ecos de las Marismas Y tenemos tres regalos Y hay que dejarlo ¿Cuál dejamos? A mí el de Sevilla El que me gusta Ay, sí, sí Eso Es el que más me gusta Está claro O sea, que puede ir soltando el maletín Que no me acuerdo de lo que hablaba Pero no me acuerdo Todo lo que yo Todos hemos oído alguna vez La frase tópica Alegre como unas castañuelas Sigue leyendo Para que ustedes estén tan alegres Como un par de castañuelas ¿Sigo? Sí Sigue leyendo Vamos a pedirle Que lo pongan una vez Opinión al público ¿Usted? Venga Pide la opinión al público Vamos a ver Los que dejarían Este regalo Que digan yo Yo Y los que se quedarían Con este regalo Que digan yo Yo Y ahora deciden Manuel oye en mí Lo dejamos gente Yo Fuera Pues Como no se ponen de acuerdo No lo quiero Pues acaban de perder Una industria propia Que pueden poner en funcionamiento Cuando ustedes lo dispongan Abran chicas por favor Este puesto de castañas Yo Y esta es doña Cari Que es una auténtica castañera Doña Caridad Bienvenida ¿Cómo está? Doña Caridad Es una auténtica castañera Que lleva ¿Cuántos años trabajando? 60 años Empecé dándolas a peras chicas A peras gordas A ralas A dos rales Pero cuando más ricas están Son ahora que cuestan a cinco euros A docena Doña Cari Pero yo A mí no me gusta preguntarle Le da a una señora Pero 60 años Hago el día 28 ¿Quién es de 80? 80 años Hago el día 28 Yo firmo Por llegar a cinco noches Pues mira No tienes que firmar Más que una cosa Trabajar Y no pensar en nada Nada más que a trabajar A trabajar A trabajar ¿Cuántas horas al día Trabaja usted? Pues mira Cuando las castañas Salgo a las nueve de la mañana Y le cojo a las diez de la noche Y de las nueve de la mañana A las diez de la noche Y no pasa usted frío No pasa frío Con esa nafre Que un día sale La lleno de carbón Y no veas cómo se ponen ¿Se venden más castañas ahora Que hace 60 años? Más Ahora nos llevan los hombres Antes se las llevaban Para calentarse las manitas Pero ahora se las llevan Para comerlas Doña Cari Reciba usted de verdad El tributo de nuestra admiración Por esos 60 años de trabajo Y gracias Que a Dios te dé mucha salud Y a usted doña Cari Que cumpla 80 más Y que nos veamos Y este aplauso De homenaje del público Esta era la tarjetita Así que la tiro por aquí Por favor Irene o Patricia Llévense ya esto Que no es más que el regalo Muy bien Bueno pues tenemos Estos dos regalos Y ya son los últimos Que nos quedan ¿Qué problema? La calabaza no puede estar en Sevilla Tenemos el juego Y tenemos el telescopio ¿Y hay calabaza? Siempre hay calabaza Niño Está clarísimo Vamos Te parece muy feo Poner la calabaza en Sevilla ¿No? Yendo a la cosa De la feria de abril Yo no puedo decir nada Pero Si hay calabaza Y nada más que queda El juego Y la calabaza Yo creo que está claso Que está claro Que ahí está la calabaza Claro Y si salá ¿No? Salá Pero que sea salá Una calabaza Sí, perdón Que a mí me extraña mucho Porque calabaza ha habido siempre Y calabaza tiene que haber siempre Calabaza y siempre Yo no puedo decir más Manolo Pero tampoco Tampoco ayuda ¿Quieres que te cuente lo que es el juego Para decidirlo? Vale Venga, vale Este juego es diferente a todos los que hemos tenido en el 1, 2, 3 Aquí no se trata de escoger una cosita por suerte De que salga un cuello más largo como el de cisne Y yo lo recuerdo que en los juegos siempre hay dinero Y si no, piensen en las últimas semanas Este juego tiene que ver con los charlatanes Y les voy a explicar cómo es Yo les voy a pasar la grabación de un charlatán cuando está en venta Cuando está vendiendo algo Y la paso y ustedes la escuchan Y si ustedes me dicen El número exacto de palabras que ha dicho ese charlatán En esos segundos que oigan Un millón de pesetas Por cada palabra de más o de menos que se equivoquen Yo les iría quitando 100.000 Con el punto que tenemos Yo creo que es mejor ¿No? Aunque sea la calabaza No No Sí Nos llevamos una calabaza A mí me sigue gustando más el juego Es muy difícil Pero espero que pasa Un millón de pesetas Ahora Palabra que te pasas O palabra que quedes corto Es decir Tienes la oportunidad para arriba y para abajo Yo quitaría 100.000 pesetas Y son solo segundos No es todo ni un minuto Son segundos de la charla de un charlatán Ahora se tienen que decir Muy rápido que hable Tú las cuentas Porque yo no estoy en condiciones ¿Vale? Eso ¿Vale? Mira Es que Mira Yo si no lo cogería Pero es que me temo que va a estar en la calabaza Y de nuevo me da corra Sí, porque mirarás por ahí y verás Bueno, venga Tú las cuentas Y yo te vamos Más o menos Pues amparo Venga, sí Es más Te voy a dar la oportunidad De que oigas esa charla dos veces Antes de decir Ah, vale Juegan Bueno, pues me traes esa tarjetita por favor Que está ahí en mí Ya que está Ya no ve ni la tarjetita que tiene delante En fin Cuidado Le afectó al Jerez directamente Este telescopio decididamente No apunta hacia Sevilla No Ya lo han dejado y se quedan con el juego Ah, vale Pues suele, ¿no? Sí, sí Ya se quedan Sí, sí Además de no apuntar a Sevilla Imaginamos que ustedes se habrán dado cuenta De que ese cartel Donde se lee Sevilla Al estar del revés Reza Ven, Patri, ayúdame ¿Ven? Allí ves Ponlo del revés Para que se vea correctamente Claro Sevilla al revés Allí ves Así que yo te dejo a ti, Manolo Que quítese aquí la tapa Y dime ¿Qué ves? Abre Abre, ¿qué ves? No te lo digo Abre, dímelo Porque yo lo tengo aquí Que lo vea Amy primero Amy, míralo Míralo bien Ay, qué guapa A nuestra querida Ruperta Gracias, Irene Claro Pero para que la vean bien Y más grande que nunca Esta Ruperta Iba acompañada de Abran, chicas, por favor Este aparato de televisión Con una gran pantalla Incorporada ¡Oh! ¡Oh! Pero de turno va grande, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! ¡No se me gusta! Bueno, yo ahora yo recito lo del juego Y esto está Eh, tienen que contar las palabras De este charlatán Tienen que decirme una cifra exacta Y lo vamos a escuchar dos veces Vamos a escucharlo la primera Cuando quieran, por favor Aquí le presentamos un peine que se ha fabricado en el mundo, un peine en el cual no se parte por mucho que lo fuerce usted. Ese peine en cualquier establecimiento que vaya usted a comprar no lo hacen pagar 50 pesos. Nosotros aquí como propaganda no le vamos a cobrar ni 45, ni 40, ni 30. Yo la próxima vez no hablaré, me quedaré calladita. Pero ese peine para que le salga usted gratuito, la casa le entrega el peine para la señora. Muy bien, es todo eso, eso es solo, pero yo le doy la oportunidad. Se va a repetir otra vez y yo me callaré. Sí, si más vale porque no me he enterado de nada. Me quedaré calladita. Yo me quedaré calladita la segunda vez y le he pedido al público cuando se pase la segunda vez silencio total para que Manolo pueda concentrarse y escuchar la mayor cantidad de palabras posibles. Ahora, si tú quieres, yo te puedo pasar esta misma cinta a menos velocidad, a mitad de velocidad, pero jugarías por la mitad de dinero, por 500.000 pesetas. Y tienes un inconveniente que cuando va más lento hace un poco así como guau, y puedes confundir una palabra con otra. Ahora, si vuelve a pasar esta velocidad, yo lo mando a pedir, pedimos silencio total, nadie dice ni una cifra ni una palabra para que Manolo y Emi se concentren y me dicen una cifra. Si aciertan las palabras exactas, un millón de pesetas. Tranquilos, concentrados. Muy bien, pues ahora silencio total y que venga de nuevo la charla. Aquí le presentamos un peine que se ha fabricado en goma, un peine el cual no se parte por mucho que lo esfuerce usted. Ese peine en cualquier establecimiento que vayas a comprarlo lo hacen pagar 50 pesetas antes. Nosotros aquí como propaganda no le vamos a cobrar ni 45, ni 40, ni 30, le vamos a cobrar 25 pesetas. Pero ese peine, para que le salga a usted gratuito, la casa le entrega el peine para la señora. Ese ha sido el final. Silencio, por favor, si oigo un número los tengo que descalificar. Silencio, por favor. ¿No podemos hablar entre nosotros? Entre ustedes dos sí, pero el público no. ¿Tú cuánto has oído? Sí, yo unas 50, 60, bravo. Yo oí 50. 50, ¿no? Mejor que lo digas tú porque yo estoy fatal, ¿eh? Yo tengo aquí... Espérate, espérate, espérate. Yo oí 50, pero... No, sobre 50, ¿no? Como digas, 55 nos quedamos con la mitad. No, sí, yo me fío de ti. Venga. Tú crees que ha sido de malo. Pero es que me perdí en las 12, me perdí ya... Fue terrible. Lo que tú digas. Venga, 50. ¿Vaña? Sí. Como en este programa de la Feria de Sevilla y los dos son sevillanos, yo les ofrezco volver a oír a esta plata. ¿Vale? Nos parece muy bien. Un aplauso. Vale, la gracia. Vamos a volver a oír al charlatán. Silencio total del público y cuando termine el charlatán, por favor, que nadie me diga una cifra por aquí, porque si no los perjudicados serían ellos. Sí, ellos van a ganar solitos. Cuando quiera, Sicho, la cinta del charlatán. Aquí le presentamos un peine que está fabricado en goma. Un peine el cual no se parte por mucho que lo esfuerce usted. Este peine en cualquier establecimiento que vaya usted a comprarlo lo hacen pagar 50 pesetas de él. Nosotros aquí, como propaganda, no le vamos a cobrar ni 45, ni 40, ni 30. Le vamos a cobrar 25 pesetas. Pero ese peine, para que le salga usted gratuito, la casa le entrega el peine para la señora. Silencio, por favor, que estoy oyendo cifras. Silencio, por favor. ¿Manolo? Sí, vos. Con 50. Vale, me fui a ti. 50. 50 palabras. Yo no sé la cifra que hay aquí, ¿eh? 50 o menos 50. Pero la puedo saber dentro de un momento. Ahora, como este es un regalo que han traído los charlatanes, yo te puedo decir que aquí, como los charlatanes, antes de abrir esto a la una, a la dos, yo no te ofrezco ni 500.000, ni 400.000, ni 300.000, ni 200.000. Te ofrezco 100.000 pesetas por olvidarnos de lo que hay aquí. Pero no te lo pienses mucho, ¿eh? No te lo pienses mucho porque puedo variar la cifra en un momento dado. Si lo de charlatán honorífica venía por algo. Pues si no quieres 100.000 pesetas, te ofrezco 150.000 pesetas y no vemos lo que hay aquí. Yo puedo empezar a abrir el sobre y a ver si veo algún numerito. Pero por qué hayamos acertado. 150.000 pesetas por decirte, pues nada, que no miro lo que hay en el sobre, que no te digo lo que hay aquí, sino 200.000 pesetas, ¿está bien, te ofrezco? Pero si no te interesan las 200.000 pesetas, mira, yo abro esto ya y les digo la cifra, no sé lo que hay, pero a ver si en ganado o se han perdido. Un cuarto. ¿Puedo seguir un poquito más? No sigue. Yo dije que no iba a ofrecer ni 500.000, ni 400.000, ni 300.000, ni 250.000. He llegado a 200.000, de momento he llegado a 200.000. ¿Vuelvo para atrás en 150.000? No, 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 perdido, perdido. Me quedo 200.000. Bueno, 200.000 a la una, 200.000 a la dos. Es que por poco que tú hayas, por poco que hayamos acertado. Vamos a ver, miro lo que hay en el sobrecito, no lo mira. 250.000, vamos. 250.000 es una buena oferta, es más que 150.000, es más que 100.000, es menos que 500.000. Te oferto yo a ti, si llega a 300, vale. Vale, si llegas a 200, mira. Yo estoy en 250.000 en este momento, me lo tengo que pensar si voy a subir o no voy a subir. Es que 150.000 me puedo ir a la lista este verano. ¿Dijeron cuántas palabras? 50.000. Dijeron 50 palabras, yo estoy diciendo 250.000. 250.000, ¿se lo piensan, no se lo piensan, la quieren, no la quieren? 50.000 veces, 50.000. Sí, pero la segunda me perdí enseguida. Yo he ofrecido 100.000, 200.000, 250.000, ¿no quieren las 250.000? No, 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 no. ¿Pero por qué no llegas a 300? Es que si no para repartir es muy difícil, es que somos primos. Tenemos que repartir, llega a 300. No hay 175.000, a cada uno son 250. Mira que fácilmente para repartir es. Si no para 300 lo pensamos. Lo pensé hace al de... Bueno, 275.000. ¡Ay, sí! Claro que aquí puede haber un millón. Claro que aquí puede haber un millón de pesetas, no lo sé. No, yo no he dicho nada, yo he seguido en 275.000 de momento. ¿Cuántas palabras dijeron que había dicho el charlete? 50. Si fueran exactas, pues sería un millón de pesetas. Pues yo les ofrezco 300.000 y nos olvidamos. ¡Ay, tío! Amuelas el piso y yo me voy a Galicia este verano. Vale, las 300 que de los charlatanes sigo sin fiarme nada y no quiero saber nada de los charlatanes. Esa ya es mi última verdad. 300.000, ¿tú te fías de los charlatanes? Si yo, ha sido por intuición, si yo no contaba ni una. Bueno, pues fíjate de mí que estaba con un punto mejor. 10 por arriba, 10 por abajo es fácil, ahora no he equivocado y perdemos todo. Pero tú me vas a la casa y yo me voy a Galicia. Claro que sí, venga. 300.000 pesetas, ¿las aceptan? 300.000 pesetas. Sí, sí, es que es muy fácil. 10 por arriba, 10 por abajo es fácil. 300.000 a la una. Sí. A las dos y a las tres. ¡300.000 pesetas! Estas son las palabras exactas que se contaron antes de nosotros. Yo te puedo decir que la última es un 0. ¡Ay! Pero si es un 60 o es un 50 o es un 40, 10 por arriba o 10 por abajo... La última es un 0. Un 0. Y ustedes dijeron 50. Sí. ¿Ya no puedo volver? Si quieren volver atrás... No me vuelvo. No me vuelvo que me pido dinero que los charlatanes. Venga, gente, que sí. Venga, adelante, adelante. Y la primera cifra... Espérate, espérate, venga, dí. Venga. ¿Saben exactamente la cantidad de palabras que dijo el charlatán y termina en 0? Venga, sí, díla. ¡80! ¡80! ¡80 palabras! Era lo que me dijo uno, fue lo que dijo el charlatán. Y han hecho muy bien en aceptar estas 300.000 pesetas, que es lo que han ganado. Felicidades y me alegro. Gracias, Marola. Gracias, Emi. Y a disfrutar en esa cuerda de hoy en ese video. Felicidades. Pues este ha sido hasta hoy nuestro programa. Les esperamos aquí el próximo viernes en 1, 2, 3. ¡Hasta el viernes! ¡Hasta el viernes! Un, 2, 3. Le decimos hasta pronto a usted. Volveremos con nuestro concurso destinado a probar su ingenio. Por favor, no se olvide de su buen humor. ¡Gracias!